...de la carga positiva del núcleo, de la carga de los protones. Esto es la causa de la electronegatividad. Por eso, ¿cuál es la electronegatividad? Se le define en química como la afinidad para atraer electrones. ¿Por qué? Porque le gustan, porque son bonitos, porque los aman. No, por lo que habría dicho O'Long, que la fuerza electrostática es proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿A qué ecuación se parece? A la fuerza de gravedad. De ahí que los físicos estén a la flecha devanando el seso, tratando de demostrar que la fuerza nuclear, la fuerza electrostática, o el electromagnetismo, y la fuerza gravitacional, son, en realidad, diferentes manifestaciones de una misma fuerza. Se llamaba Einstein, que movió en el intento, literalmente. La fuerza unificadora, o la fuerza unificada. Bueno, eso es asunto de los físicos, aquí somos yo. Y entendemos que la electronegatividad es la fuerza de atracción entre cargas opuestas. Mientras más grande el núcleo, o el número de protones en el núcleo, más grande la carga electrostática, más fuerte la atracción por electrones, más grande la electronegatividad. Bueno, esto se puede medir, y de hecho, alguien lo midió hace el siglo pasado, en el siglo XX lo midió, Linus Pauly, premio Nobel de Química, por el descubrimiento de la estructura básica de las proteínas, en particular la alfa-elce, y luego premio Nobel de la Paz, por su lucha contra el armamentismo nuclear. Bueno, entonces, Linus Pauly pudo medir la electronegatividad y desarrolló una escala de electronegatividad que a la fecha seguimos usando para poder identificar cuál es la fuerza de atracción electrostática para electrones de los diferentes átomos, y entonces ver cuáles son las electronegativas, tal vez menos electronegativas, y qué consecuencia tiene eso en la formación del ácido químico. De hecho, algo que también se le reconoce a Linus Pauly es su definición del enlace químico, sus estudios del enlace químico y la definición que hace él. Hoy en día, cada que hacemos química, estamos usando los descubrimientos de Pauly. Nos inclinamos a la química. Ok. Entonces, eso es la electronegatividad. Fuerza electrostática en manifestación química. Ah, pequeño detalle. Aumenta de izquierda, derecha, en la tabla periódica. ¿Cómo aumentar el sentido vertical? ¿Cuál es más electronegativo? ¿El sodio o el litio? ¿El bromo o el lúo? Otra tragedia, ¿por qué? Aquí es consecuencia de esto mismo. Si bien los elementos químicos se numeran y se identifican por su número atómico, que es el número de protones en el núcleo, pues para que un átomo sea eléctricamente neutro, debe tener el mismo número de electrones en los orbitales. Quiere decir que el hidrógeno tiene un electrón, el héroe tiene dos, el ladón tiene 86 electrones. ¿Sí? El francio tiene 87 protones y 87 electrones como elemento químico. Pero así como los protones de un átomo atraen los electrones de un átomo, es obvio, o al lado de la distancia, que atraen más fuertemente a sus propios electrones. Porque están más cerca. La distancia es más pequeña, la fuerza es más grande. Eso provoca que conforme aumenta, la carga del núcleo, los electrones van a quedar cada vez más cerca del núcleo atómico. Es decir, hay como que una reducción del radio atómico debido a la carga masiva protónica electrostática hacia los electrones del mismo átomo. Eso hace que los electrones enmascaren la carga, los electrones del átomo enmascaren su carga eléctrica nuclear. Entonces, disminuye en realidad el efecto electrostático hacia el átomo vecino. Entonces, eso provoca que contra lo que uno esperaría, la electronegabilidad aumente de los elementos más pesados a los elementos más vigentes. es decir, en sentido inverso al núcleo atómico, pero en sentido vertical de la tránsula a la tránsula. Sí, aumenta a la izquierda a la derecha porque aumenta el número de fotones. Pero aumentamos así de manera lineal. Aquí el aumento no es lineal. Eso hace que las cargas electrostáticas sean mucho más grandes y entonces traigan más fuertemente a los electrones propios. y eso es más cara la tracción electrostática a mayor distancia de los átomos a los átomos. Por eso la disminución de la electrónica. Bueno, todo esto para qué? Para que entendamos cómo cada una se forman las mezclas. ¿Cómo interactúan las partículas para que puedan formar soluciones reales? Decían que el agua es polar. ¿Por qué es polar? ¡Bum! Porque el oxígeno es más el inmunitivo que el hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene más protones en el núcleo y siempre es de por eso. Eso provoca que en el enlace oxígeno hidrógeno los electrones de enlace estén más cerca del átomo de oxígeno que del átomo de hidrógeno. Acá hay más electrones probabilísticamente y estadísticamente que aquí. Acá hay más electrones con la densidad negativa de la carga negativa de electrones mayor aquí que acá sobre el núcleo de oxígeno que sobre el núcleo de hidrógeno. Entonces lo que quiere decir que este oxígeno ¿cuántos electrones tiene? Ocho. ¿Cuántos electrones tendría? Tiene sus ocho electrones y está jalando sin quedarse totalmente con él así lo podemos vislumbrar. El electrón del hidrógeno. Es como como si tuviera nueve electrones. Y en cambio de hidrógeno ¿qué le sucedería en ese caso? Pues tiene un protón y ya no tiene el electrón ni tan cerca. Quiere decir que se manifiesta la carga positiva del protón. Y acá se manifiesta la carga negativa del electrón que estaba en el hidrógeno. Tenemos entonces un polo negativo y un polo positivo. No totales sino parciales. Tensidades pues nos representamos así. Por eso es que decimos que el enlace ojo el enlace oxígeno-hidrógeno es polar. El enlace oxígeno-hidrógeno es polar porque hay un dipolo. Una carga parcial negativa sobre oxígeno y una carga parcial positiva sobre hidrógeno. Lo mismo sucede en el caso del etanol. Hay una carga parcial negativa sobre el oxígeno y una carga parcial positiva sobre el hidrógeno porque este enlace también es polar por la misma razón. Ahora, esto es el enlace pero en la molécula para eso tenemos que saber cuál es la forma de la molécula. ¿Cuál es la forma de la molécula de agua? ¿La han visto? Al menos dibujada la vida. ¡Ya me piratearon! No lo registré una vez más. Bueno, Mickey Mouse ese lo inventó lo inventó Walt Disney y no se lo piratearon como al conejo Oswald. Fue su primer mismo animal. Luego se lo robaron. Afortunadamente porque por eso inventó Mickey Mouse Mickey Mouse los pies. Eso decía Juan Tébal. Mickey Mouse los pies. ¿Por qué no los Mickey Mouse? Este podría ser el átomo en orbital del átomo de oxígeno. Aquí está el núcleo. Y aquí podría estar el núcleo de hidrógeno. Y este es su órbita. De eso sería un poco más grande. Este es el enlace.